La indiferencia con las almas caídas Pedimos ver la luz para que todo esto acabe Que muy bien la cruz curará nuestros males El que no quiera entender que este es un mensaje Hoy te canto para que descapacites Pedimos ver la luz para que todo esto acabe El que muy bien la cruz curará nuestros males El que no quiera entender que este es un mensaje Hoy te canto para que descapacites Pedimos ver la luz para que todo esto acabe El que muy bien la cruz curará nuestros males Hola, soy Están y Mirwa, integrante del proyecto Wille Camayú Hoy me uno al challenge del dictocado concedido En la campaña Haz a tu voz Que une voces, corazones a nivel nacional e internacional Para dejarte este mensaje Antes quiero pedirte quédate en casa Como yo ayudo a la limpieza de mi hogar Y así ayudo a mi hogar Yo soy Guagua Periodista Y nomino a Eilén Y nomino a Eilén El que me atreveció